En tres jornadas vienen trabajando desde hace 21 días los nuevos agentes civiles de tránsito, cumpliendo con las competencias que actualmente tienen. Ana Ortiz, jefa municipal de tránsito, dio a conocer que hasta la fecha se han entregado 860 citaciones por diferentes causas. En una primera semana fue, claro, muy numerosas las citaciones, luego ha tenido una tendencia a disminuirse, pero eso más bien refleja que los ciudadanos y los conductores en general están acatando lo que es la ley de tránsito. Las boletas han sido entregadas tanto a conductores como a peatones por contravenciones de tránsito como conducir sin cinturón de seguridad, hablando por teléfono, pasándose semáforos en rojo o no respetando las señales. Igualmente se han emitido boletas de citación para lo que son peatones que han pasado, han cruzado la calzada por lugares no autorizados en las inmediaciones específicamente de la terminal terrestre, el lugar en donde a pesar de existir el paso peatonal, los peatones cruzan la calzada exponiendo su integridad física. De igual forma, en estos 21 días han suscitado 32 accidentes de tránsito, de los cuales 12 vehículos superaron el número de dos remuneraciones básicas, lo que viene a constituir un delito de tránsito y pasa a manos de la fiscalía. En cuanto a lo que son conductores en estado de embriaguez, se tuvo a un conductor de un vehículo en la clase de taxi que fue detenido precisamente por estar en un nivel superior a 0.1 gramos del cuerpo litro de sangre, lo cual la conllevó a que el señor juez de tránsito aplique en sentencia 60 días de prisión, multa de dos remuneraciones básicas y unificadas y reducción de 30 puntos en la licencia de conducir. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.